Yo lo vi llorar cuando debuté en Boca. El mundo Boca se encuentra convulsionado por la seguidilla de ingratas novedades que se vienen cosechando, tanto extrafutbolísticas como vinculadas a la preparación física del plantel. Al escándalo que se armó en torno a la figura del Toto Salvio por el incidente que protagonizó en la vía pública con su expareja, ahora se bombea desde los medios que el equipo de Bataglia es una enfermería ambulante. Distintos jugadores van cayendo lesionados en fila, complicando el armado del equipo y el asunto es que nadie entiende bien por qué sucede esto. TN. Nicolás Figal se lesionó y Boca suma una nueva baja en la defensa para la Copa Libertadores. Otra más, dale, manda más. Diario Olé. El invicto que perdió Rossi y cómo está de la lesión. Acaba de salir Agustín Rossi, garpeta en mano con el estudio, seguramente se lo vaya a llevar al médico. Del plantel. Se va a armar un quilombo. Un quilombo. ¿Qué demás? TIC. Boca suma un lesionado más. Resonancia en el tobillo izquierdo con cierta molestia y la resonancia tiene que ver con una hinchazón que se le produjo. ¡Fran! Da la sensación que Boca está hasta los huevos. Eso es hermoso. Eso es hermoso. ¿Cómo va a ser hermoso vivir con ruido? Porque si no tenés la paz de los cementerios. Esta es una fase descomunada. Somos caos porque el caos es creación. Entonces ahora, Boca tiene caos, rolón de dos. O sea, nosotros somos el espectáculo más grande de los últimos 100 años. A Bataglia no le gustó. Se molestó recién en la conferencia cuando le preguntan motivos de las lesiones. Fiesta con prostitu... ¡No! Pero escuchemos a Seba. Fíjate esto. Son situaciones que se dan de un entrenamiento y riesgo que corre un jugador ante la exigencia de un partido. Lo vemos dándose vuelta y... ¡Epa! ¡La la! Pero qué lindo, piste. Después tuvimos lesiones diferentes de tobillo, que nada tiene que ver con la situación de un profe ni mucho menos. Se lava las manos. Desde que tengo un sobre razón siempre están lesionados. ¡Es esta! Siempre están lesionados. Entonces me parece que lo primero que debiera buscar el equipo o la institución es gente sana. Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Bueno, analicen los lesionados en cada plantel. Vos tranquilate, tranquilate. Metan todo, ¿eh? Metan contractura, metan sobrecarga, metan resfrío, metan fiebre, covid, metan todo, ¿eh? Se enojó, loco. Pará. Se fue. A todo esto como era de esperarse se actualizó la información sobre el desafortunado episodio ocurrido entre Salvio y la madre de sus hijos. No me pongan música. Sacamos la música, sacamos la música. ¿Qué chat tenés entonces, Carlos? No, algo que se presentó como prueba ayer, que lo presentaron los abogados del Toto Salvio y que tiene que ver en una conversación que creo que es reciente, ¿no? Entre el Toto Salvio y su... El mismo día. El mismo día. Podemos hablar de su ex mujer, podemos hablar así de su ex mujer, de Magalí Aravena. Escuchen, escuchen. Primero, nos vamos a llevar bien, lo sé, porque fueron muchos años. Segundo, te paso las expensas que me tenés que pagar de la casa. Tercero, usá forro. No podés cagarte la vida teniendo otro hijo. Un hijo cambia todo y además te quedarías pelado. Te lo digo a futuro. Consejo. Uy, se lo redijo. Ella le dice, bueno, yo te voy a soltar, no te voy a joder la vida, voy a soltar. Lo que sí, pagame las expensas, tené cuidado en protegerte para no tener otro hijo y demás. ¿Qué hace, Betito? Boca es un cabarete, declaró Diego La Torre hace 24 años y todo indica que la frase sigue más vigente que nunca. Con un alto nivel de exposición, los jugadores de primera son noticia cada vez más seguido por lo que pasa fuera de la cancha. Habla para todo el país. ¿La plata los maría? ¿Cómo? La plata en plato. ¿11 pesos? Por más que me digan, eh, ustedes tienen la guita. Pregúntale a Ruggeri, el único traidor que conoce. ¡Eh, gato! Vengo a procurarme una seta llanta. Somos pibes de 18, 19, 20 años que llegamos a primera en los clubes grandes. Empezás a agarrar guita grande. Y fama, ¿eh? Y fama. Tengo el récord de gordo puto en Twitter. Yo tuve la suerte también que mi mamá y mi papá me educaron, la humildad, el reconocimiento, el valor a las cosas. El valor a las cosas. Mirá que esto, esto, queremos esto, pero esto cuesta esto. ¡Eh! Una vez por mes lo podemos hacer una vez por mes. Bueno, pero disfrutalo. Andá a bailar abajo de la lluvia. ¿Qué te importa un peinado? ¡Arriba! No tengo paz, no tengo paz. Para colmo de males, en la farándula no pasa demasiado, así que los programas de espectáculo toman los líos personales de los jugadores de Boca. Combo completo. Riquelme ya le va a poner ansiolítico al mate, ¿viste? Bueno, es cierto que hay muchos problemas juntos. Esto, bueno, lo tienen que dirimir la justicia, lo que pasó con todo eso. ¿Y estábamos hablando de ese tema? Una cosa rara. Una cosa rara. Sí. Rara y, bueno. Y es, a mí lo que más me llama la atención es la cierta inconducta de los chicos nuevos que subieron a primera, que los sancionan todos sin hacerlo trascender. Pasó con media docena de jugadores, de los chicos estos que subieron. Muchos. Sí, muchos. Entonces, y además están las lesiones y las suspensiones en la Copa Libertadores. Es un verdadero, no tiene marcado central para jugar. Algunas cosas han sido provocadas y otras son fatalidad, lesiones, un ejilce de tobillo, un desgarro, puede pasar. Lo están probando a Rolón para jugar en central, lo tiene central, Evoca. ¿Y qué inconducta es? ¿A qué se ven las inconductas de tantos jugadores? Algunas no trascienden. Se conoce la sanción, pero no... Claro, lo sacan, las sanciones que no lo dejan jugar nada más. Por ejemplo, los chicos Varela que salió, Vázquez que salió del equipo. Bueno, Almendra se sabe cómo está la situación, que se peleó. ¿Por qué pasa en Boca, Horacio? ¿Quién falla ahí? Porque Boca es la resonancia popular más grande de la Argentina. Pero hay otros clubes grandes donde quizá no se ve lo mismo. Pero no es lo mismo, pero no es lo mismo la resonancia que tiene... Bueno... River tiene la misma resonancia. ¿Quién? River. No. Ah, no. No tiene la misma resonancia. Va a hablar el director, va a volver a hablar Martín. Aguante River, ¿verdad? ¿Qué? Sí, Mariano. No, 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 estaba... Aguante, Mariano. Aguante, Mariano.